Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arantza Games Hoy os traigo otro capítulo de los Puyus Es el segundo capítulo Y vamos a empezar los Puyus Esta vez vamos a elegir pequeño Pequeño Elige un juego Todo el taller con los Puyus Todo el taller con los Puyus Elige con quien quieres jugar Con el elefante Esperamos un poco Hola niños, bienvenidos al mundo de los pequeños Puyus Oh, mira este Puyu Mueve rápidamente el mando para... Vamos a jugar Mira, una burbuja Genial, aprendes rápido Ayuda al punto Bien hecho Un punto Genial, dos puntos Tres puntos Cuatro puntos Genial, cinco puntos Genial, seis puntos Pulsame, bien hecho Siete puntos Genial, ocho puntos Genial, nueve puntos Muy bien, diez puntos Un punto Un punto Un punto Un viejo Y a los botones Corre Excelente Trece puntos Catorce puntos Y bien hecho Quince puntos Cuatro puntos Y bien hecho Dieciséis puntos Diecisiete puntos Diecio... Muy bien chavales Dieciocho puntos ¿Qué forma tiene una burbuja? Es un... Círculo Bien hecho Vamos atrás Y juguemos otras dos veces Ayuda al Puyu A explotar Todas las burbujas Que puedas Bien hecho Primero espirta las rosas Veinte puntos Bien hecho Después El triángulo Veintidós puntos Después Pulsa los botones correctos Excelente Veinticuatro puntos Muy bien Veinti... Bien hecho Veintiséis puntos Veintisiete puntos Estupendo Veinti... Excelente Veintinueve Genial Treinta puntos Pulsa los botones correctos Para explotar las pompas Muy bien Bien hecho Excelente Genial Sí Ha sido una jugada maestra ¿Cuál es la primera letra De la palabra Elefante? E Una E Muy bien E Vamos a jugar una última vez Ayuda al Puyu A explotar Todas las burbujas Que pierdes Bien hecho Genial Estupendo Estupendo Genial Pulsa los botones correctos Para explotar las pompas Estupendo Muy bien Sin ver Excelente Excelente Voy a llegar al récord Más apuntado Bien hecho Voy a llegar seguro Que hasta el mil Muy bien Genial Muy bien Que listos sois los niños Vamos a jugar otra partida Bien Pasamos de Miguel a bailar Vamos a jugar bué Uy ¡Ah! ¿Qué es eso de allí? Es un paraguas Paraguas. ¿De qué color es el paraguas? Rojo. ¡Genial! Está lloviendo. A los Puyus les encanta bailar bajo la lluvia. ¿Aprendemos a bailar con el elefante? ¡Vamos allá! Colócate como tu amigo el Puyu. Levanta los brazos y muévete como el Puyu. Date la vuelta. ¡Ahora ya puedes bailar! ¡Venga, vamos a bailar juntos! ¡Date la vuelta! ¡Levanta la pierna! ¡Nenea el trasero! ¡Nenea el trasero! ¡Levanta la pierna! Venía el trasero Levanta los brazos Salta Date la vuelta ¿Cuál es la primera letra de la palabra paraguas? Es una P Vamos a bailar una última vez Si quieres ver sorpresas, pulsa los botones Date la vuelta Levanta la pierna Venía el trasero Date la vuelta Levanta la pierna Venía el trasero Levanta los brazos Salta Date la vuelta ¡Qué bien bailáis los chavales! Estamos muy cansados Vamos a descansar Vamos a jugar otra partida Lo has hecho muy bien ¡Qué listos son los niños! Vaya Quiero dar tu regalo Gracias Adiós Adiós Mueve rápidamente el mando para abrir el regalo ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Qué marco más chulo! Está surcando el mar Mueve rápidamente el mando para descubrir sorpresas nuevas O pulsa un botón O pulsa un botón ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Estupendo! 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 Venga Venga Un nevado normal Mirad Vale Eso no es normal Un cangreído Un besito Un gatito Y casi Un navegado normal Bueno Aquí termina la partida Lo hemos pasado muy bien Espero que nos veamos pronto por ahí Adiós Bueno y hasta el próximo vídeo Y próximamente seguiremos jugando a Puyos Adiós Hasta el próximo vídeo Adiós Espada de diamante contra pico de diamante ¡Ya! ¡Ya! Toma Espada de diamante contra pico de diamante ¡Ya!